¿Te gustó lo que estás a punto de ver? Deja un like y un comentario abajo. Con una presencia vibrante en Instagram, Sabrina comparte su experiencia en belleza, moda, fitness y estilo de vida, cautivando a su audiencia con cada publicación. Su contenido refleja su pasión por estas áreas y resuena con miles de seguidores. En noviembre de 2022, Sabrina asumió el papel de chica del ring en el prestigioso ESPN Top Ranked Boxing Special, mostrando su versatilidad y encantó en el centro de atención. Tras este éxito, fue seleccionada como modelo destacada para la Maxim Night Swim Miami Pool Party en 2023, consolidando su estatus como un talento muy solicitado en la industria. A pesar de aspirar inicialmente a seguir una carrera en diseño de moda, el camino de Sabrina tomó un giro inesperado cuando fue abordada para convertirse en modelo. Aprovechando esta oportunidad, encontró un valor inmenso en aprender de profesionales experimentados en el campo, lo que la llevó a valorar su carrera como modelo. Mirando hacia el futuro, Sabrina alberga aspiraciones de incursionar en el diseño de moda, aprovechando sus experiencias y conocimientos adquiridos en sus esfuerzos como modelo. Actualmente dividiendo su tiempo entre Miami y Las Vegas, Sabrina continúa cautivando a su audiencia con su encantó y creatividad, contando con impresionantes 276 mil seguidores en Instagram.